Buenas tardes. En este momento quiero mandar un mensaje a la nación panameña, así como a todos los hermanos nobles que se encuentran en diferentes ciudades, como provincia de Siriquí, Santiago, Polón y otros. También la República de Panamá también enviaré mi mensaje al gobierno. De alguna reflexión como persona religiosa, quiero mandar mi mensaje a ellos. En primer lugar, a todos los hermanos nobles que se encuentran en diferentes puntos de este territorio. Mi llamado a ellos es que recuerden que hace 51 años ya, va a ser este 22 de septiembre, que en 1962, el pueblo nobles recibió un mensaje llamado el mandamiento Mamatata o la iglesia Mamatata. En este mensaje se le pidió a los pueblos indígenas que se arrepintiera y creyera porque Dios también a ellos lo ama y que Dios también intercede en justicia por ellos. Lo cual hoy quiero enviar mi mensaje a ellos que recuerden que lo prometido en nuestro derecho y a nuestro favor por el Padre Criador de todas las cosas se cumplirá. Una de esas cosas más importantes que se ha cumplido en los últimos 50 años, según la iglesia Mamatata, es que se profetizó a la profeta Adelia Asencio Bejerano, o Mamati como lo conocieron en 1962 y 63. Esta profeta se le dijo que el gobierno en los últimos 50 años podría socavar a las poblaciones indígenas tratando de hacer explotaciones mineras, tratando de llevar a cabo hidroeléctricas, turismo en las poblaciones indígenas. Haría entonces muchos daños a las poblaciones indígenas llevándolos a las calles y también masacrándolos. Es lo hecho que hemos visto con lo ocurrido en Bocal Toro, con las manifestaciones del 2011, con las manifestaciones del 2012. Hemos visto entonces que la profecía en 1972 a la profeta Bésigó, o Mamá Béria como lo conocieron, se ha hecho realidad. Por lo tanto, mi mensaje a nuestro pueblo es que se encuentran en diferentes puntos, que vayas reflexionando y que vayas pensando que Dios también ama a los más humildes y se ha cumplido lo que se dijo hace 50 años. Hoy, mi mensaje para el gobierno sería de que el gobierno ha tratado de destruir a las poblaciones indígenas, y esto fue una profecía que se le dio hace 50 años al pueblo Nuevo y Buglé. Pero hoy quiero decirles, pues, nosotros creemos en un Dios verdadero, que es un Dios que ama al mundo y también castiga al mundo. Cuando un gobernante desafía a los humildes, Dios también intercede en favor de los humildes. Que vayan llevando, que en este país no pueden haber gobiernos, no pueden haber iglesias, utilizando las palabras de Dios y utilizando las palabras democracia para acabar a los más humildes. Lamento hoy en día, que en los 50 años, hay iglesias que han callado, hay iglesias, hay pastores que han callado, con la violencia que le han dado a los pueblos indígenas, han habido iglesias cúmplices, han callado. Es como si estuviéramos viviendo lo hecho de 1492 todavía hasta este momento. Ha habido iglesias que han callado a todo lo que el gobierno le están haciendo. Pero yo les digo a ellos, reflexionen, porque la iglesia, que toda la iglesia en la que estamos, sean de diferentes denominaciones, pero Dios necesita hombre verdadero. No vestido de oveja y por dentro lobo. Lo cual, en este 22 de septiembre, para la iglesia noves, la iglesia mamastada, a nivel de la comarca, estará celebrando el 22 de septiembre como un grandioso día en el que Dios ha venido recorrer al pueblo noves. Y por eso, aunque nosotros tengamos el gobierno que está en contra de nosotros, pues nada nos detiene. Sabemos que Dios nos ama y Dios nos quiere. Por lo tanto, mi mensaje a la nación panameña, que una vez más, reflexionen, que ahora, esa es la hora en la que crees en Dios, serán escogidos según muchas profecías de diferentes iglesias, lo cual también nuestra iglesia crees y cumple y ama a Dios para que todo lo que Dios ha prometido se cumpla. Se va a cumplir todo esto. Por lo tanto, yo le digo y le envío mi mensaje que este 22 de septiembre, para nosotros, es una celebración grandísima. En los 50 años en donde Dios ha prometido poner la mano de él sobre lo más humilde para protegerlo, si creemos en eso. Yo envío mi mensaje y le doy mi mensaje a todos de que crean, todos los que hay noves que crean, que los noves han sido llamados por Dios. Y este 22 de septiembre, que tenga una reflexión. ¡Gracias!